¡Suscríbete al canal! Que hasta enojada te veo preciosa Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Disfruto cada segundo Que me la paso contigo Quisiera parar el tiempo Cuando a mi lado tú estás conmigo Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Que bellos son los momentos Que me la paso a tu lado Todo es tan maravilloso Más cuando beso tus lindos labios Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Estar contigo es la gloria No más con verte suspiro Te llevo dentro de mi alma Y si tú sufres, sufro contigo Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Y si tú sufres, ofrec sounds Yo quiero toco Te amo, te amo, mi amor, te adoro